¡Buenos días! ¡Buenos días! El mismo día que liberamos a los Tigríos Margay, el 30 de septiembre de este año 2022, ya por la tarde liberamos a este hermoso perezoso ya rehabilitado completamente en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Sodo Nicaragua. Bueno, en esta liberación que vamos a hacer, creo que es una de las últimas, hoy vamos a liberar a un perezoso, que lo regresamos a su hábitat natural. Entonces vamos a sacarlo. ¡Vamos, negro! Aquí lo vemos ya, fuera. Vamos a esperar que se agarre. Y ahí lo tenemos, a gozar de su libertad. ¡Gracias! Lo observamos subiendo lentamente la rama e ir buscando altura para sentirse más seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de comer hojas, continúa. Subiendo la rama más alta, como lo podemos observar. Ustedes no se imaginan la felicidad que uno siente cuando pensamos. ¡Salvamos una vida! Y ahora lo disfrutamos ya de regreso a su hábitat natural. Este es el último traslado de dos dantas hembras, que lo realizamos el 14 de septiembre, desde el Centro de Reproducción de Tapires del Zoo Nicaragua, hacia el lugar donde lo estamos liberando. Tuvimos muchas complicaciones en vista que había llovido muy fuerte, nos estuvimos ahí pegados hasta que llegó un tractor a sacarnos. ¡Gracias! Y este es el grupo de apoyo que tenemos allá con los tapires y procedimos a bajar la primera jaula trampa, donde viene la primera danta, que es la que no está preñada. Y esta quedó, de los dos corrales grandes que tenemos, quedó en el último, como ustedes van a ver. Ya saliendo del cubículo pequeño, pues sale al corral, donde ella va a ir caminando al fondo. La estamos dirigiendo hacia ese lugar, porque es la que va, como había dicho, en el último corral. Y ahí la podemos observar, pues, caminando hacia el lugar. Esta es la segunda tapir que vamos a proceder a bajarla, pesa mucho con toda esa jaula, y la llevamos, pues, al mismo cubículo pequeño donde hemos bajado las anteriores. Ahí estamos levantándole la compuerta y comienza ella a salir. Esta que están viendo va a quedar en el primer corral, es la que está preñada. Tiene como unos tres meses, aproximadamente, de preñé. Bueno, estos son los recintos, ¿verdad?, donde ellas van a estar. Son recintos temporales. Cuatro, cinco, seis meses máximo van a estar aquí, para después ella darle libertad, ¿verdad?, con su collar de seguimiento satelital para tenerlas controladas. Como es del conocimiento de ustedes, ya le viramos hace más de un año tres tapires con su collar de seguimiento satelital, más una cría ya nacida en su hábitat natural. Y en cinco meses de adaptación, estas dos nuevas sumarían ya seis tapires o tantos que regresamos a su libertad. Para que sigan su ciclo reproductivo en la naturaleza. Marina y mi persona, cerramos esta etapa con broche de oro. Gracias por continuar con nosotros, pues ahí mirábamos los videos que nos tenían preparado, pues el zoológico nacional. Pero nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.